Nuestra nota apunta a tres objetivos principales, ya que hace, bueno, más de 60 días que no estamos podiendo ejercer nuestra profesión de manera normal. Y bueno, y nos parece también importante de que este es el momento para implementar cierto servicio de justicia que hace ya más de cinco años que venimos luchando para obtener un servicio digital para gestionar los expedientes que vemos a diario. Y bueno, la situación ameritó, entonces elegimos con un gran grupo de abogados litigantes, o sea, esto que vamos todos los días a tribunales, no aquellos que también obviamente son abogados, pero trabajan en alguna repartición estatal o que tienen bloqueada su matrícula. Este es un reclamo exclusivamente de los abogados litigantes. Nos decían que para junio iban a rehabilitar el servicio de manera precaria, porque la quieren realizar de una manera que nos parece que en el momento que estamos transitando exponernos de la manera que pretenden no sería el adecuado, y porque tenemos un sistema digital que debería estar funcionando. Y en consecuencia exigimos que haya un sistema digital eficaz, porque hay provincias que lo tienen hace años y nosotros no entendemos por qué, si el poder, el superluna tiene recursos para hacerlo, porque no tiene para comprar un sistema que funcione. Lo más grave de todo esto es que hay muchísimos reclamos urgentes que hacer en diferentes fueros, no solo en los que quizás parecieran más urgentes como son los de familia o los laborales que hoy están a la orden del día, que dentro también de esos mismos rubros estamos acotados, porque si no son cuestiones muy urgentes, porque estamos dentro de una feria judicial y la feria judicial tiene una ley que establece cuáles son los temas que se pueden inhabilitar, hay muchas cosas que tampoco podemos hacer y son cosas urgentes, porque, por ejemplo, para que la gente entienda, la ampliación, por ejemplo, de una cuota alimentaria es algo urgente, porque en el contexto en que estamos viviendo los gastos en el hogar son mucho mayores.